A las 10 de la mañana una explosión provoca el pánico en las inmediaciones de la estación de tren de Ankara. Minutos después una segunda detonación multiplica el caos y el miedo. Justo aquí detrás de dos pancartas hubo una primera explosión. Nos tumbamos en el suelo. La segunda bomba estalló allí. En la confusión tras los ataques algunas personas culpan a la policía que lanza disparos al aire. En el corazón de la capital turca yace los cuerpos sin vida de algunos participantes de la Marcha por la Paz. Otros utilizan banderas para cubrir a las víctimas y pancartas para evacuar a los heridos. La Marcha por la Paz ha sido convocada por organizaciones procurdas, colegios profesionales y sindicatos. Uno de los objetivos era protestar por la escalada de violencia contra los kurdos. La prensa turca asegura que se trata de dos ataques suicidas. El primer ministro del país ha convocado una reunión de emergencia y a pocas semanas para los comicios ha cancelado durante tres días la campaña electoral. La inestabilidad que vive el país se agravó después del atentado en Suruk, donde Estado Islámico mató a 32 universitarios. Pero por el momento nadie ha reclamado la autoría de un ataque que hoy se ha cobrado la vida de al menos 86 personas. Gracias. 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 Gracias.